Bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a este tercer simposio de las conferencias de legislación, gobierno y prácticas en derechos sexuales y reproductivos de la Universidad Nacional de Lanús. Este tercer encuentro para ir pensando y avanzando en reflexiones de derechos sexuales y reproductivos va a tener dos mesas. Una primera mesa donde estaremos hablando de interrupción legal del embarazo y una segunda mesa con el doctor Castro donde estaremos hablando de violencia obstétrica. Para esta primera mesa de exposiciones de interrupción legal del embarazo nos van a estar acompañando Guido Pazamonik, Guido es psicólogo, director del Centro de Salud de la Municipalidad de San Martín, y Mara Martínez Montiagudo. Mara es ginecóloga de planta del Servicio de Adolescencia y responsable de salud sexual, responsable y referente en realidad, de salud sexual del Hospital de Lanús. Modera esta mesa Andrea Daverio. Andrea es la directora de la especialización en género, políticas públicas y sociedad de la Universidad Nacional de Lanús. Y auspician este simposio el Instituto de Derechos Humanos de la UNLA, el Instituto de Problemas Nacionales de la UNLA, el Instituto de Cultura y Comunicación, el Departamento de Salud Comunitaria, el Departamento de Políticas Públicas y el Departamento de Humanidades y Artes. Este ciclo, esta conferencia, al igual que las dos anteriores, también van a poder ser vistas a través de la página del Instituto de Salud Colectivo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto dar inicio a esta tercera jornada de este ciclo, que es una invitación desde la Universidad de Lanús a pensar sobre la política, a pensar sobre las prácticas y a pensar sobre los derechos como parte de los debates que nos atraviesan hoy en la Argentina. Vamos a comenzar con la presentación de Guido Pazamonik, como recién decía Patricia, psicólogo, director del Centro de Salud de la Municipalidad de San Martín. Hola, ¿ahí se escucha bien? Sí. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación a participar en este evento y principalmente hacer un recorrido a partir de la experiencia en lo que fue las políticas públicas locales de Morón, donde nosotros desarrollamos un dispositivo de atención a mujeres en situación de aborto. Creo que las reflexiones vinculadas a la interrupción legal del aborto parten de ese espacio y un poco la idea es poder compartir cómo fue que se gestó ese espacio, el recorrido, la trayectoria, y dar cuenta desde ahí. Y también, en un segundo momento, tanto a nivel municipal como en la provincia de Buenos Aires, lo que se hizo fue presentar una ordenanza que regule algo de los dispositivos de atención a mujeres en situación de aborto, un poco con la idea de cuidar ciertas cuestiones vinculadas a los profesionales que llevaban adelante esos dispositivos y otro poco con la de estimular, digamos, la incorporación de esos dispositivos a las políticas en distintos municipios, provincias y demás. Bueno, entonces, les decía que en Morón, ya por el año 2005, 2006, empieza a aparecer, obviamente es un problema histórico, no comienza ahí, pero empieza a ser visibilizado, el tema de, en la consulta, las mujeres que llegan con un embarazo y que plantean la posibilidad de interrumpirlo, o directamente vienen con la decisión de interrumpirlo, eso es, de alguna manera, se le da lugar desde los equipos de salud en una gestión que viene problematizando cuestiones vinculadas al rol de la mujer, es una de las primeras gestiones que desarrolla una dirección de políticas de género y básicamente a partir de ahí se genera una mesa de trabajo donde se discute ese dispositivo, se discuten la modalidad de abordaje, la historia clínica, digamos, las distintas circunstancias que van sucediendo a partir de la presentación de las distintas situaciones, los recorridos, recorridos bien complejos, porque, bueno, algunas instancias, obviamente, requerían de otros niveles de atención, del hospital, y en un lugar, yo creo que esto es algo para señalar, donde esto es bastante heterogéneo, digamos, la verdad es que yo creo que con el tiempo y con el trabajo con las organizaciones sociales, hay cierto mapa de cómo está la situación, del abordaje, de la atención a la mujer en situación de aborto en los distintos distritos, pero muchas veces, hoy por hoy, está, digamos, muy fragmentado entre municipio y municipio y entre efector y efector, diría yo, digamos. Como que el desarrollo es muy desparejo, sigue siendo muy desigual. Entonces, les decía que nosotros, por lo menos en Morón, lo que definimos es que eso sea una política principalmente llevada adelante por el primer nivel de atención y con alguna articulación con el hospital local con ciertos obstáculos y dificultades. Básicamente, el dispositivo, no sé si hay conocimiento, pero consta en poder recibir, hacer una evaluación de esa situación, un espacio de escucha y acompañar en distintas entrevistas a la mujer en términos de su decisión sobre la continuidad o no del embarazo, digamos. Una vez que esa cuestión está definida, hay toda una serie de procedimientos que tienen que ver con poder realizar una ecografía, con poder determinar la edad gestacional y demás, y a su vez orientar y brindar información sobre cuáles son los modos seguros para la interrupción del embarazo. Nosotros, en ese entonces, y me acuerdo en discusiones con Paola Vergallo, una abogada que participaba en el Ministerio de Salud, venía y hacía capacitaciones en Morón, y estábamos en plena discusión sobre lo que sería, bueno, lo que es el causal violación y el causal... Yo me mandé derecho a hablar del tema y tal vez una breve introducción sobre el tema del aborto. El aborto, a ver, el contexto actual, es la cuestión más legal, la verdad que, digamos, para poder entrar al tema, básicamente, bueno, el aborto obviamente tiene una legalidad restringida en el país, el código 86, el artículo 86 del Código Penal establece circunstancias donde está permitido, digamos, el aborto. Y eso está muy claramente determinado que obviamente está el causal salud, que es cuando hay riesgo a la salud de la persona o riesgo a la vida de la persona y si el embarazo es producto de una violación. Disculpen. Les decía entonces que después de varias discusiones... Uy, perdón, estoy un poco nervioso. Sí. Vamos de vuelta entonces. No, ok, está bien. Quizás, digamos, me parece que el hacer esta introducción respecto de la introducción legal del embarazo, me parece que viene bien para explicar el dispositivo, no sé si acaso a eso. Claro. Bueno, retomando entonces. Entonces, la cuestión de la interrupción está parcialmente permitido, decíamos, en estos dos causales que mencionaba recién. Bueno, me perdí un poco. Sí, sí. Bueno. Entonces, les decía que en esa discusión en la que estábamos en ese momento, todo lo relacionado al embarazo producto de una violación era, digamos, más receptivo por parte de los equipos y fue un hecho y un acontecimiento muy importante. Todo lo que fue el fallo fall en el 2012, que eso vino a dar claridad sobre el proceder de los equipos de salud, de los profesionales para avanzar. Hasta ese momento teníamos muchas resistencias en el hospital de Morón y a partir de eso se facilitó mucho el acceso por esa causal a la interrupción legal. También teniendo en cuenta que el municipio, digamos, debería garantizar esos procedimientos y en ese sentido se realizaron compras de misoprostol para poder resolverlos desde el primer nivel y también en un segundo momento con el programa provincial que funcionaba en ese entonces se lograron hacer AMEU en el primer nivel de atención, cuestión que facilitaba el acceso a la interrupción legal. Decía que el tema de causal violación luego del fallo de la corte se facilitó un montón en el acceso de las mujeres y el causal salud es algo que continúa estando en discusión en debate y digamos creo que los equipos vienen dando esa discusión que hay digamos hay mucha predisposición para hacer una interpretación amplia de este artículo del código penal en donde el causal salud involucra la salud de una mirada integral donde se incluyen las cuestiones vinculadas a lo físico a lo psíquico a lo social y en ese sentido hay más equipos con voluntad de poder encuadrar y enmarcar esta situación dentro de lo que es una interrupción legal del embarazo sin embargo muchas veces eso no se acompaña de la gestión como para poder conseguir los recursos necesarios para que esa interrupción se dé bueno les decía entonces les decía entonces que el problema del aborto entonces nosotros lo tomamos en su momento como un problema de salud pública básicamente obviamente está ligado a que es la primera causa de muerte materna en las mujeres y a partir de ahí pensamos en los dispositivos que tienen que dar respuesta a esos problemas de salud y otra cuestión importante para destacar es que toda esa propuesta del dispositivo y el avance de ese dispositivo estuvo acompañado por organizaciones sociales colectivo de mujeres nosotros en Morón hay un espacio que es mujeres al oeste con urbanas con los cuales nos reuníamos mensualmente y discutíamos las políticas y las propuestas con ellas yo decía al principio que el mapa de cómo estamos en relación al acceso al ILE en el colurbano en la provincia de Buenos Aires o en el país no está muy claro digamos lo que sí me parece que la estrategia de la campaña nacional viene juntando información viene recolectando digamos información de los distintos actores involucrados en estos procesos y bueno y a partir de ahí hay alguna cuestión más general pero que sigue siendo muy inequitativa en relación a los distintos efectores de salud bueno tal vez después hago una intervención un poco más tranquilo cuando pase el temblor exactamente dale muchas gracias seguro que después te vamos a hacer preguntas dale bueno ahora vamos a tener la presentación de Mara Martínez Monteagudo ginecóloga de planta de servicio de adolescencia y coordinadora de salud sexual del hospital de la luz bueno buenas tardes ¿sale? buenas tardes a todos yo también agradezco la invitación la convocatoria de la de la organización la verdad que es un gusto poder compartir la experiencia desde el territorio desde el desde el desde el terreno desde la desde la trinchera donde estamos los profesionales tanto en el en el nivel en el primer nivel como en mi caso en un hospital de segundo nivel en un hospital intersonal de agudos que es el hospital Evita de Lanús y además también ya en términos de nervios tengo que confesar cierta cierto cosquilleo de estar de este lado de la de la universidad cuando estoy cuando estoy siempre del otro lado y en calidad de alumna con la genera un poquito de quizás de cosquilleo así que el que avisa no traiciona sepan disculpar pero bueno gracias bueno la idea de la convocatoria también fue transmitir una experiencia transmitir una experiencia en un hospital en el marco un poco que contaba Guido de llevar adelante una práctica que tuvimos que ir instalando en el equipo digamos en el hospital y bueno voy a tratar de transmitir desde ese lugar yo soy toco ginecóloga me formé en el hospital Evita de Lanús entré en el año 88 de la residencia y todo lo que voy a transmitir va a tener que ver mucho con mi impronta con lo que me con lo que digamos desde donde desde donde voy a hablar es desde ahí digamos no en una situación hegemónica porque hable mucho de los médicos sino porque es eso el lugar de donde de donde parto digamos así que bueno voy a voy a empezar a contarles un poco cómo de alguna manera fuimos transitando cómo fuimos transitando este camino en el que estamos todavía bueno el ejercicio que hice para atrás desde que empezamos en ese ejercicio pude visualizar en ese recorrido más o menos habremos empezado nosotros recién en el 2011 lo que primero que pude determinar es que en esto lo que pasó fue que aparecieron voluntades individuales que empezaron a llevar adelante que empezaron a vivir un proceso propio de transformación digamos de sus prácticas y fueron ellos los que empezaron a traccionar para empezar o dieron el puntapié para empezar a visualizar un problema que evidentemente no veíamos todavía ¿no? Las realidades de los hospitales me parece que son diferentes de los hospitales sobre todo de segundo nivel son diferentes al primer nivel son otros seguramente otros recorridos por eso cuando digo esto lo digo desde ese lugar ¿no? desde donde fuimos aprendiendo experiencias técnicas pero también fuimos digamos sumando una manera de pensar una manera de pensar la salud y esta esta problemática nos vino a despertar otras cuestiones entonces la posibilidad de visualizar fue el problema digamos fue el otro el otro momento esas voluntades individuales estaban dadas por personas que trabajaban en servicios en nuestro caso fueron los médicos en otras instituciones sé que es más raro que los ginecólogos embanderen digamos y empiecen con esta trayectoria pero en nuestro hospital fue así y fue en el caso del servicio de obstetricia en el servicio de adolescencia donde yo estaba trabajando en el servicio de obstetricia a través de una persona que había tenido una experiencia previa en un CESAC que había instalado este dispositivo y que lo viene a replicar en soledad y empieza a tirar desde esa experiencia que es Osvaldo Santiago que además es de esta casa y es el jefe hoy de servicio y por otro lado me toca a mí en el espacio de adolescencia empezar a pensar también la práctica yo interpreto en esa visualización dos facilitadores digamos por un lado el contexto que un poco nombraba Guido el contexto que vivía en nuestro país con respecto al aborto donde se había puesto en discusión donde pasa Estado Público una situación que hasta ahora si bien había un código penal que seguía siendo el mismo aparece el aborto como la posibilidad de decir encontramos el aborto legal de alguna manera estas tracciones de los colectivos de mujeres organizados digamos fundamentalmente traccionando de la realidad y poniendo en debate este tema visualizando las inequidades y las violaciones de derechos que había con respecto a las mujeres que toman Estado Público y que culminan con el fallo de la Corte Suprema que viene a aclarar los términos sobre todo en el causal violación es un punto de inflexión y obviamente ayuda a este reconocimiento de un problema hasta ahora aparentemente no visible es el contexto del programa nacional con las experiencias que nosotros recibíamos de dispositivos que se ponían en el programa nacional de salud sexual digo que había tomado ya la experiencia de los dispositivos de reducción de riesgos y daños en aborto inseguro que se toman de Uruguay y se estaban haciendo experiencias de capacitación de equipos todo esto ayuda a pensar de otra manera pero yo insisto que por lo menos en mi caso lo que movilizó ese pensamiento fue el campo donde yo estaba trabajando el espacio donde yo estaba trabajando que es el servicio de adolescencia un servicio diferente un servicio que hacía atención integral totalmente con una lógica de pensamiento totalmente distinta a la que se hacía en ginecología y que permitía además de tener esa lógica de atención ampliada ¿no es cierto? donde era interdisciplinario aparecía el contexto social que en mi práctica no estaba ni en la formación ¿no es cierto? médica existe esa apertura y tampoco durante el recorrido de la residencia ni de la práctica donde descindíamos a lo biológico ¿no? es ese espacio el que me permite reflexionar porque además es un espacio que reflexionaba es un espacio que separaba y pensaba sobre sus prácticas y ahí con otra compañera que hoy es la jefa de servicio la doctora Viviana Fernández es que empezamos a pensar que teníamos que dar una respuesta empezamos a ver ahí que en realidad había algo parece loco lo que digo porque donde van a ir las mujeres si no van a ir a un espacio de ginecología pero para entender un poco las dificultades quizás del causal salud y de la problemática no estábamos viendo que esa situación era una situación que nos competía que teníamos que poner que podíamos dar respuesta que era un problema también nuestro ¿no? ese problema esa cuestión de tomar al aborto con problemas de salud pública estaba absolutamente invisibilizado en ese contexto es que empiezan las reflexiones y por eso me parece que es eso el detonante de la transformación de una práctica de correrse de una práctica aprendida lo que hizo la posibilidad de que nosotros pudiéramos incorporarla fue como una desobediencia digamos una desobediencia y una ruptura con algo que veníamos que teníamos y sobre todo los ginecólogos digo yo como ginecóloga que traíamos incorporado de ciertas prácticas que estaban totalmente naturalizadas y que se replicaban y se repetían casi sin pensar con respecto al aborto pero sobre todo el aborto que era invisible digamos que tenía esa invisibilidad para nosotros era raro era algo digamos contradictorio porque ocupaba la mayor parte de nuestro tiempo nosotros estábamos constantes la mayor cantidad de internaciones digamos que se realizan en un servicio de ginecología tienen que ver con el aborto hoy menos por la llegada del misoprostol es decir todas nuestras prácticas giraban en la mayoría de las horas de trabajo con respecto a mujeres en situación de aborto la mayoría provocadas en ese momento y otras en abortos espontáneos pero después eso no se transmitía al diálogo a la reflexión dentro de la ginecología era una cuestión que quedaba de costado aún cargando con se llevaba la mayor cantidad de muertes de mujeres digamos pero esto era una cuestión casi invisible digo casi porque estaba totalmente ligada a la culpa a la responsabilidad de las mujeres de someterse a una situación que la llevaba a situaciones gravísimas que culminaban en la muerte en la histerectomía en la esterilización etcétera pero nosotros no podíamos más que verlo como una complicación autoinfligida en la que nosotros no teníamos absolutamente nada que ver pero además nos molestaba porque estábamos entrando en una situación que considerábamos ajena mujeres jóvenes con hijos que hacían de todo tipo de situaciones desde la aguja desde el perejil hasta la aguja de tejer y no había reflexión ahí de contexto de lo que estaba pudiendo pasar con esas mujeres por eso digo que el rompí sin la ruptura de pensar no fue fácil es decir es una práctica adquirida que evidentemente llevó un tiempo para poder pensarla y por eso calculo que sucede dentro de individualidades que después van traccionando si pueden como pueden de procesos que van por otro lado digamos además en un servicio de ginecología que tiene una lógica también los servicios de ginecología están atravesados por el control ginecológico con mujeres que tienen que alinearse en un control con mujeres que no participan y que no discuten y que no intervienen en decisiones que se toman totalmente ajenas a ellas por un saber que tenemos teóricamente y el aborto viene a plantear otra cosa está en las antípodas de eso ¿no es cierto? es decir va por otro lugar totalmente distinto y además es un derecho es decir es un conflicto aunque parezca mentira para los equipos por lo menos para el nuestro fue así y en ese contexto en ese contexto que todavía estábamos y todavía están muchos espacios aparece es decir irrumpe yo digo irrumpe el aborto legal porque aparece algo que se transforma de lo ilegal a lo no lo legal y si no había un proceso que habían vivido los espacios y que solamente caía sobre estas individualidades que digamos fracturaban una manera de trabajar que es efectivamente lo que pasó porque cayó sobre esas sobre esas personas sobre esas voluntades y además las corre porque las pone en un lugar como de yo decía de desobediencia como que rompe alguna cosa algún código que teníamos y nos pone encima en un lugar bastante particular no voy a hacer esto un pobre ginecólogo es el lamento boliviano hay vamos no estoy tratando de que entendamos desde dónde podemos empezar a pensar alguna posibilidad de recuperación de alguna lógica para empezar a entender por qué se pueden estar dando algunos procesos digamos esa era así en esa manera irrumpe el aborto legal y en algunos espacios en algunos servicios imagino donde no se hacen esos abortos no debe haber pasado nada no debe haber habido a lo mejor nada que pudiera movilizar esos lugares bueno en ese sentido digamos nosotros empezamos a movernos a empezar a despertar digamos a visibilizar una situación obviamente por otro lado y no lo descarto digamos después vino el código penal después vino no teníamos idea de que es una causal no podíamos para nosotros el aborto estaba prohibido en todas las situaciones solamente las mujeres que estaban en inminente situación de muerte y aquellas que elegían correr ese destino encima de morirse eran consideradas heroínas era una cuestión muy valorada ¿no es cierto? y en las otras eran las que eran violadas y encima la corte vino a aclarar que eran todas las mujeres las que estaban en ese derecho porque considerábamos que eran como solamente las que tenían alguna discapacidad el causal violación es digamos más permeable en los equipos pareciera no solamente no sé si solamente es por el hecho del fallo quizás esto ordena más pero reconocer el causal salud me parece reconocerlo me parece que tiene más otro plus de dificultad parece mentira que en hospitales en servicios donde hablamos de la salud nosotros tengamos tantas dificultades para entender qué es la salud y cómo repercute eso un embarazo cómo repercute en una mujer decía que después vino toda la información que tuvimos que recabar y empezar a pensar una forma de trabajo empezar a entender una manera de comunicarnos con esas mujeres de entrevistar a esas mujeres de empezar a aprender de ellas claramente de qué se trataba el aborto desde ese lugar el embarazo desde un lugar de única función lo único que tiene que culminar en un parto y la continuidad había como una cara una moneda con una sola cara visible porque en definitiva el aborto es la otra cara una mujer embarazada puede abortar o puede continuar y esto pasaba además pasaba evidentemente entonces esta manera de empezar a entender esa consulta que recién Guido decía que nosotros teníamos que introducirnos en esa situación de esa mujer para poder acompañarla y poder encontrar porque es lo que nosotros nos pide digamos la ley de alguna manera lo que nos pide donde nos pone a nosotros es en ese lugar de certificadores de algo que puede la mujer hacer teóricamente encontrar el causal en los equipos más amplios por supuesto que esto tiene que ver con un aprendizaje que fuimos haciendo para entender cada vez más el causal salud y para entender más de qué se trataba nosotros a partir de eso seguramente en el equipo yo no recuerdo cómo las conversaciones llegaron entre Osvaldo y yo y algunos otros que también estaban haciendo y que no ni siquiera lo sabíamos y después nos enteramos que también hacían estas consejerías y empezamos a armar un camino que en ese momento fue separado estábamos uno en cada servicio y ahí empezamos a transitar digamos la posibilidad incipiente de escuchar a esas mujeres seguramente teniendo que internar las que escuchábamos nosotros en el servicio de adolescencia es como se empiezan a desencadenar digamos las cuestiones para poder llegar adelante lo que hoy es todavía no es un equipo lo que hoy es un grupo que está trabajando para convertirse en eso digamos y bueno y fuimos aprendiendo entonces lo primero que aprendimos es que había que escuchar las mujeres y que eran las mujeres las que sabían de qué se trataba y que a partir de ellas nosotros íbamos a poder entender la dimensión de la afectación de la salud yo siempre me pregunto en ese código que divide el peligro para la salud y el peligro para la vida qué cosa difícil qué cosa no vemos nosotros porque lo determina pone un peligro para la salud y un peligro para la vida y a nosotros se nos hacía difícil reconocerlo en ese camino de escucha de ellas y en la suerte que tuvimos después no sin dificultad de que se incorporaran otros saberes como la trabajadora social que fue posterior porque como yo les decía raramente en nuestro hospital el trabajo social y psicología no fueron al principio de la partida de esta problemática pero bueno a través de un problema a través de una dificultad tuvimos la suerte de que esa dificultad nos llevara a que viniera la trabajadora social a nuestro servicio y eso fue una ganancia porque además integró el servicio de adolescencia y compartimos la tarea con ella esa llegada nos abre otros caminos nos dispara otras reacciones y nos invita a pensar de otra manera seguíamos trabajando en ese espacio de adolescencia dándonos tiempo para las reflexiones y para pensar y fuimos avanzando y venciendo obstáculos digamos y perdiendo miedos hasta llegar a conformar hace poco hace meses recién se incorporó la psicóloga a lo mejor los cambios coyunturales de jefes de servicio dio posibilidad de que ella se incorpore y bueno con ella se sumó muchísimo más todavía ¿no? al trabajo en el camino decía nos transformamos fuimos transformándonos nosotros fuimos cambiando y no soy la misma persona que mira un causal que no encontraba probablemente un causal que en aquella época y en la dinámica del trabajo aparecieron fueron pasando sucediendo cuestiones ¿no? como por ejemplo encontrar que la ecografía era un momento de quiebre para la mujer que la ecografía como se venía haciendo que también respondía a la lógica del embarazo como lo único posible y entonces con buena voluntad los ecografistas la hacían mirar una pantalla o la hacían escuchar un latido o la hacían este y esas mujeres que no comentaban lo que les pasaban sufrían en ese momento y lo transmitían y pudimos entender que ahí había que hacer otra intervención distinta poder convencer con ecografistas que también se transformaron porque son obstetras y a partir de esto y de entender algo nuevo que no estaba dentro de sus digamos de su marco de pensamiento también genera y dispara otros procesos en ellos y sumó más gente pero no sumó mucha digo porque esto no fueron todo un lecho de rosas porque definitivamente somos pocos somos pocos y el problema mayor fue justamente sumar sumar actores nosotros el otro día el encuentro pasado Dora Barrancos hablaba de unas categorías que son reales que son las categorías que descriptivas digamos que vemos que son los hipócritas decía aquellos que están que son hipócritas que por ahí están en contra de la práctica del ámbito público pero en lo interno y en lo privado no lo están yo creo que además se suman hay otras también dentro de ellos es aquellos que son directamente conservadores que están definitivamente en contra de los derechos tienen una posición antagónica con los derechos y está el gran el gran mundo del medio ¿no? ese gran esa cantidad de profesionales que están con miedos que no se quieren comprometer que están por afuera que que constituyen los inseguros y es ese ese pool que es el mayoritario me parece y después están los activistas los que estamos comprometidos los que llevamos adelante la práctica esas categorías descriptivas me parecen que son así pero simplificarlas quizás es el tema de simplificarlas simplemente en esas categorías y por eso yo traigo lo del recorrido y las trayectorias y de las y de cómo nosotros nos vamos construyendo en estos en estas prácticas es lo único que puede a lo mejor encontrar una punta para poder recuperar a una cantidad de trabajadores que además viven una realidad dentro del hospital que muchos de ellos están digamos no están comprometidos no están estimulados nosotros los que estamos del lado del activismo contamos con un plus ¿no? que nos como que nos impulsa a seguir adelante con una idea y eso en algún punto es facilitador pero los activistas o los comprometidos digamos tampoco la pasan del todo bien porque son pocos porque cargan con eso y con un estigma de alguna manera esto que yo decía que nos corrimos como que salimos salimos del equipo ¿no? estamos en otro club no estamos respondiendo esas lógicas también nos ponen un lugar complicado encontrar la forma de recuperar de sumar de volver a digamos a sensibilizar no sé como es la palabra es digamos el desafío el desafío que vivimos y sobre todo pensar lo que va a ser largo porque no no va a ser no se me ocurre que pueda ser a corto plazo sin dudas contribuye a esto la falta de una política pública definida Guido contaba algunas intervenciones dentro del municipio nosotros dependemos de la provincia de Buenos Aires hay como diferentes compartimentos que resuelven de una manera distinta pero en definitiva nos une algo que es que el segundo nivel tiene que dar algunas respuestas sobre todo en un modelo de causales que no está totalmente desarrollado o está desarrollado asimétricamente como él decía y que a la larga esas mujeres muchas veces muchas veces no generalmente aumentan la edad gestacional y terminan victimizadas en algún equipo que puede dar respuesta y que si es uno de los pocos que da respuesta también eso genera dificultades digamos el hospital y el primer nivel y toda la sociedad civil el territorio también y todo todo eso junto digamos comprende toda la sopa que habrá que generar para que esto se pueda llevar adelante decía que la política pública además de no ser definida porque no puedo decir que está ausente Dora también decía la vez pasada hablaba de las contradicciones porque digamos no hay una política clara pero hay una compra de misoprostol que nosotros el programa provincial hasta que se fue la ministra y se fue con ella la coordinación del programa había determinado la compra del misoprostol para los espacios del segundo nivel y no así en el primer nivel esto es un problema porque el primer nivel es el que tiene la mayor cantidad digamos de posibilidad de dar respuesta y rápida y esto hacía que se generara como un embudo dentro de los hospitales porque todas esas espacios que dan respuesta y que están recibiendo todas esas convocatorias terminan no es cierto en el mismo lugar en los pocos equipos y con una característica que tiene evidentemente el trabajo que tiene el hospital y los espacios de una que siempre aprendimos acá y que es lo que siempre se dice que es el tema de la autonomía que tienen estos trabajadores la posibilidad de poder hacer y no hacer porque tanto pueden hacer digamos y podemos llevar adelante una práctica como podemos como encontramos que hay hospitales que se niegan y que plantean objeciones de conciencia ¿no es cierto? de toda la institución cuando sabemos que la conciencia solamente no la pueden tener los hospitales pero eso sucede y ahí no hay una acción digamos concreta una acción de rectoría una acción de rendición de cuenta de una cosa clara porque en realidad lo que sucede es que van buscando a ver el lugar a donde se puede terminar ese embarazo y entonces eso también crea esas contradicciones son hacia adentro de los equipos que se saturan una contradicción en sí misma es la falta de la medicación digamos la contradicción más grande es tener un protocolo tener una posibilidad de aborto legal y no tener misoprostol y mifepristona el misoprostol digamos no está autorizado para el uso que nosotros le damos pero está legitimizado es un hecho y la mifepristona directamente ni siquiera nosotros la tenemos autorizada y es un otra violación de un derecho para las mujeres no acceder al tratamiento ideal al mejor tratamiento hay también un camino para discutir va a ser largo de qué pasa con esto también con los ginecólogos con estos procedimientos que también es otra práctica a revisar y por qué no hay una una intención una necesidad por los equipos que hacemos los equipos de ginecólogos que hacemos interrupciones y que no las hacemos solo no son solamente las interrupciones legado la mifepristona y el misoprostol sirve para tantas otras cosas así que eso es una deuda importante que tengamos la medicación como corresponde y todo esto suma digamos esto suma quizás a estas dificultades y estas y estas voluntades y estas diferencias y estas asimetrías como contaba Aguido que se dan también en los hospitales bueno esto es una cuestión donde el misoprostol que se dice que no se puede usar porque no está aprobado yo vengo a enterarme hace poco que el sofato de magnesio que es un que es el gol estándar para el tratamiento de la eclampsia de la prevención y el tratamiento de las convulsiones de la eclampsia no está aprobado tampoco como anticonvulsivante y sin embargo está totalmente legitimizado y nadie se le ocurre pensar digo por eso decía en estos procedimientos también hay algo que sucede que se legitima por los equipos una medicación y no otra hay algunos otros intereses que quizás juegan allí otra de las cuestiones que hay es que hay mucha información hay mucha disponible información de comunicados y de cuestiones que están en la página del ministerio pero que evidentemente no son digamos y que no marcan por más que estén y que estén claras y que estén disponibles tiene más que ver con estas cuestiones internas y de y de y digamos y de lo que sucede hacia adentro de los equipos y en esa autonomía que yo decía es más importante pareciera a eso ¿no? y bueno y para salir un poco de este esquema no solamente de lo que pasa hacia adentro entre los hipócritas los del medio y aquellos también pensando en el primer y el segundo nivel esta cuestión que vivimos también los equipos que damos lugar a la interrupción legal en esta es decir lo que ha sucedido es que se distribuyan hay muchísimos espacios que hacen consejerías de las más variadas con y con médicos sin médicos con generalistas con trabajadoras sociales digamos hay muchísimos espacios que dan respuesta que escuchan a las mujeres pero después hay muy pocos que pueden resolver si es necesario ¿no? y porque además en la provincia de Buenos Aires no disponen de la medicación cosa que sí sucede en la ciudad de Buenos Aires entonces acá esos equipos pueden hacer consejería pero tienen dificultades cuando detectan una interrupción una causal cuando la detectan tienen dificultades para llevarla adelante y después tienen que pujar con los espacios que le den respuesta dentro del segundo nivel y desde otro lado desde el lado de los equipos que sí estamos respondiendo estamos otra vez adentro de una estamos en un cuello de botella en eso porque estamos caminando como ustedes ven nosotros somos 5 o 6 hay muy pocos profesionales que realizan el procedimiento esto que yo decía de cambiar esta lógica de esta forma de pensar esta lógica de pensamiento no es fácil no es fácil de llevar adelante vamos recuperando muy de a poco y bueno en ese lugar estamos no como un llanto no lo planteo desde el lugar de la paralización sino del lugar de encontrar encontrar formas y canales de discusión o de encuentro para que puedan para que podamos salir no parece que la política pública en breve pueda llegar a cambiar no veo que esto claramente cambie demasiado además en este momento nosotros estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre voy terminando de mucha incertidumbre no es cierto el programa está céfalo no hay una claridad para nada los equipos nos hemos preguntado y cuando fue la renuncia de la ministra y cuando la gobernadora dio de baja aquella adhesión al protocolo nacional se crearon muchas sensibilidades y dudas al respecto pero bueno la relación que tienen los equipos también a veces a nosotros nos pasa que pareciera que nos ponemos en malos por eso digo los buenos y los malos cuando no podemos dar lugar a una interrupción no es fácil a veces poder vencer todos estos obstáculos que les decía y en pocas personas y esto es una dificultad no tenemos mucha respuesta más que nosotros mismos o llamarnos entre los mismos que hacemos las interrupciones nos pasamos a ver cuánto podemos colaborar trayendo y recibiendo una paciente pero la demanda es mucha por suerte las mujeres reconocen ese derecho se acercan los equipos del primer nivel dan respuesta pero esa es la realidad que hoy estamos viviendo donde es necesario que nosotros nos encontremos y que nos digamos y que nos transmitamos estas cuestiones para poder caminar por un mismo para un mismo lado los equipos que hacen interrupción en un segundo nivel yo estoy en un hospital que realiza sobre todo interrupciones legales del segundo trimestre con la dificultad que eso tiene en este caminar no se quiebran pero son complicados la intervención de poder discutir con organizaciones de la sociedad civil que está muy está muy aceitada en el primer nivel no es una una práctica común en el segundo nivel no es un espacio que nosotros encontremos y esto es una una deuda digamos puede ser un camino bueno esta es nuestra realidad 167 iles hasta la actualidad donde el 2016 y el 2017 en ese camino que yo les contaba en ese devenir para poder garantizar la práctica el 2016 y el 2017 es donde se produce la mayor cantidad la última el último integrante del equipo que tiene un mes o dos es una ginecóloga y en eso para nosotros fue una una villa porque ginecología se negaba rotundamente a hacer intervenciones todas las intervenciones la mayoría el noventa y pico por ciento son hechas en el servicio de obstetricia y tenemos mucho segundo trimestre porque somos un hospital que derivan entonces no solamente sino por esta circunstancia de mujeres que recorren y que el programa lo que hacía era buscarles a ver quién puede resolver entonces venían desde Tucumán Ushuaia Lobos Guernica digamos entonces eso por eso tanto segundo trimestre y tenemos la mayoría de causal salud por esa por esa por esa lógica que se fue produciendo en el camino nosotros pudimos identificar sobre todo el causal salud pero tenemos ciertas dificultades y visualizamos ciertas cuestiones este es otro momento cuando decidimos sacar afuera la práctica cuando dijimos esto es legal esto se hace y pusimos en nuestra cartelera las consejerías y el derecho al aborto hoy estamos en otro lugar también de salir porque digamos como se sabe no no está nada instituido pero anda allá anda con Juan anda con Pedro entonces nosotros en el hospital se sabe que se hace esto pero no está como es como una cosa silente bueno ha llegado el momento consideramos de sacarlo con más claridad y empezar a llevarlo a lo que es en realidad una práctica legal una práctica que no requiere ser escondida digamos momentos marco diferentes momentos que van viviendo los equipos y yo puse acá estas organizaciones como para tener una digamos un ejemplo son muchísimas vos nombraste otro montón de organizaciones y hay de todo tipo la de profesionales por el derecho a decidir es un porque a veces tenemos esa sensación de que no pasa nada con los médicos la asociación de la red de profesionales por el derecho a decidir no tiene solamente médicos tiene menos ginecólogos que generalistas que psicólogos que trabajadores sociales seguros pero tiene muchos es una red que tiene un impacto interesante lleva hecho el quinto encuentro el último encuentro se hizo en Neuquén a propósito de la médica del Maitén digamos en esas discusiones y en esos espacios entran socorristas y otras organizaciones Redas es otra organización que tiene que ver más con lo académico y hay tantas más poder comunicarnos poder hacer un encuentro poder empezar a caminar y ver no tengo la menor idea no se me ocurre pero digo que tiene que ser me parece tanto para dentro de los espacios y con ellas para que nosotros nos podamos apoyar y encontrar una respuesta que va a estar me parece por ahora del lado de los efectores no va a estar me parece impresiona ni tampoco sé si una cuestión normativa que venga a decir el aborto no sé hasta qué punto también en esa dinámica puede ser que sirva bueno esto es una frase del doctor Spinelli que no la hago de obsecuente sino que la hago porque considero que eso es más o menos lo que aprendí acá en esta maestría y lo que lo que lograron transmitir que se trata de eso en estos espacios se trata de eso de empezar a desafiarnos con nuevas prácticas y bueno y que también este camino por eso yo decía que nos trata de un lamento porque se trata de entender que es así que es atención que es complejo que va y viene que vuelve para atrás y que vuelve a empezar pero bueno sería interesante que nosotros no tuviéramos que ponernos en garantes de ningún derecho y que las mujeres tuvieran el derecho a elegir voluntariamente lo que quieren con su vida con su cuerpo y que no tuvieran que pasar por estas cuestiones pero bueno eso será más adelante nada más gracias 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 antes de pasar antes de pasar a la ronda de preguntas me gustaría decir algunas cuestiones que me parece que tanto las presentaciones de Guido como Mara invitan a pensar y que tiene que ver me parece con un problema que nos interpele que nos preocupa desde la formación universitaria desde quienes desde la formación universitaria desde quienes estamos preocupados por las políticas públicas de género desde distintos espacios y que tiene que ver con las capacidades del Estado tiene que ver con las capacidades en particular de unas capacidades que son las capacidades interpretativas del Estado yo los escuchaba atentamente a Mara y a Guido y estaban hablando como en ocasión de la interrupción legal del embarazo en ocasión de una ventana de oportunidad algunos profesionales algunas profesionales ponen en juego unos saberes unos saberes que no les sirven para pensar los problemas una formación una forma de ver y de pensar que no tiene nada que ver con lo que ellos tienen que construir y lo que todos como sociedad tenemos que construir como problema público entonces estamos corriendo de atrás los problemas llegamos tarde por suerte tenemos estos espacios esta universidad se ocupa de esto es decir esta universidad toma esto como un problema nuestros nuestros agentes estatales y acá pienso en los médicos pero pienso en los psicólogos pienso en los jueces pienso en los fiscales pienso en los policías porque bueno nosotros trabajamos con todos ellos son agentes estatales formados para intervenir de una determinada manera para no intervenir para ver para no ver para poder pensar y a veces para no pensar entonces me parece que este proceso pone al desnudo y al descubierto un problema severo que tiene que ver con la ausencia de una política pública o con una política pública que no se cumple o una política pública incompleta y política pública que no se cumple no es política pública es decir política pública que no tiene presupuesto política pública que no tiene decisión política política pública que no tiene voluntad no es política pública Por eso también me parece interesante el proceso que rescataba Guido acerca de cómo fue posible lo que fue posible en determinados contextos. O sea que en esto la voluntad política es decisiva. Y sin duda me parece que creo que es para celebrar este proceso que ustedes están compartiendo, pero que me parece que nos invita a pensar en escenarios más amplios acerca de lo que nosotros tenemos que hacer en los espacios de formación y en los espacios de práctica. Yo te escuchaba atentamente cuando decías, bueno, lo hacen los obstetras pero no lo hacen los ginecólogos, o lo hacen estos pero no lo hacen los otros. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre la formación y las capacidades de estos profesionales con la forma de pensar a partir, vos decías, del sentido común o de la buena voluntad? Es decir, cuando nosotros dejamos librado el accionar del Estado, la protección de un derecho al sentido común o a la buena voluntad. Me parece que fueran dos cosas que no deberían ir de la mano. Bueno, nada más que eso, vamos a abrir ahora un espacio de preguntas. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarle a Guido, vos contabas tu experiencia de Morón, cuál había sido el tránsito, y en términos generales, ¿qué te pasó cuando llegaste a San Martín y con qué escenario te encontraste con esta temática? Bueno, en San Martín, básicamente, comparé en varias cuestiones la gestión de Morón con la de San Martín, y en relación a estos dispositivos funcionan en varios centros de salud. Parece que tiene una tradición muy interesante San Martín de residencias, de personas y trabajadores muy reconocidos que vienen haciendo una trayectoria importante. Y de hecho nosotros en el 2010 en Morón lo que hicimos fue un encuentro de equipos que realizaban consejerías en distintos lugares, y uno de los municipios que participó fue San Martín, La Plata, Lanús, vino gente de Ciudad de Buenos Aires, Moreno. Y en relación a eso también articulábamos en todo lo que tenía que ver con los dispositivos que funcionaban en la provincia. Pero tal vez la diferencia es que se nota un poco más el apoyo político en Morón, había algunas acciones muy contundentes de imprimir folletos y materiales donde se mencionaban las consejerías para mujeres en situación de aborto como parte de las prácticas, se difundían, se corrieron ciertos riesgos también en un momento donde hay una cuestión que yo escuchaba en términos de bueno, hasta que no esté la ley del aborto legal, seguro y gratuito, son todas estrategias de militancia, de militancia de distintos actores, que tienen un fundamento legal, no es que no lo hay, pero tiene que ver con la voluntad de hacer una interpretación donde sabemos que hay distintos actores, jueces que hacen una interpretación restrictiva y te la dan, digamos, y a los profesionales que están comprometidos, que en general son los profesionales médicos, que en general son los que el acto termina siendo un acto médico, bueno, obviamente que eso trae muchas resistencias. Entonces yo entiendo que esos dispositivos funcionan como dispositivos vinculados a la militancia, que se van, digamos, en estos espacios de discusión era poder ir buscando fundamentos legales, fundamentos de distintos órdenes para sostener lo que uno hace. Pero que claramente la madre de las batallas, por decirlo de alguna manera, es la ley que el aborto sea legal, seguro y gratuito, o en solo la voluntad de expresarlo de la mujer que quiere interrumpir el embarazo, y mientras tanto están todas estas estrategias y un montón en esta distinción que hacía de profesionales muy comprometidos, pero remándola, digamos, en un contexto muy difícil, porque la sociedad no lo resolvió el tema y en ese sentido está la cuestión abierta. Lo que decía es que tal vez la diferencia tiene que ver con eso, con un apoyo más contundente de un gobierno local que, digamos, cambia el escenario. Esta cuestión de la compra del misoprostol, de imprimir folletos y repartirlos, de difundirlos, de trabajar más vinculados a los... Es una diferencia, digamos, en términos. San Martín se le da lugar, se sabe que se hace, digamos, no es que... Pero bueno, hay matices en relación a esto. Y muchas veces cuando nos encontramos en estos encuentros con compañeros de otros distritos, en algunos lugares se hacía hasta clandestinamente, digamos, con esta cuestión de la autonomía de los equipos de salud, que muchas veces juega a favor, otras juegan en contra, pero que muchos equipos directamente eran dispositivos que estaban a espalda, en contra de la gestión de turno de ese distrito. ¿Alguna otra pregunta? Hola, sí, quería preguntarle a Mara, capaz que si puede contarnos un poco más sobre cómo trabaja el causal salud en el servicio, ¿no? Cómo mostrabás que la mayoría de las asiles realizadas tienen que ver con el causal salud y me gustaría como escuchar un poco. Lo que pasa es que, bueno, claro, el causal salud, como yo decía, fue un causal que tuvimos que ir entendiendo, que, digamos, nos tuvimos que conectar con una salud integral, con las mujeres en su contexto, fuimos entendiendo a lo largo del camino. Hoy quizás no estamos todos en el mismo lugar para interpretar el causal salud, yo podría decir que por el causal salud todos los abortos son legales, sin duda. Y en eso hoy prácticamente nosotros trabajamos el causal salud buscando la justificación a algo que es un hecho, ¿no? Entonces empezamos a encontrar maneras y dinámicas para que eso se plasme en una historia clínica y que tenga un consenso para que se pueda hacer legalmente. Trabajamos el causal salud desde que empezamos a hacer consejería. Nosotros empezamos con el sistema de reducción de riesgos y daños y fuimos transformando, por eso te digo, a lo largo del tiempo. Hoy tener en un equipo una trabajadora social, una psicóloga, amplía, ¿no es cierto?, y nos da más elementos. El causal salud fue como, yo te puedo decir que fue atravesado pensando y metiéndonos adentro del problema y formando parte y entendiendo de qué se trataba. Porque la verdad es que una mujer que dice que quiere interrumpir es un causal salud ya en sí mismo, digamos. Esa decisión amerita que esa mujer está atravesada y, digamos, pudimos poder interpretar lo que significa, o sea, entender que una mujer, por qué una mujer está desesperada, cómo influye en sus contextos de vida. Nosotros trabajamos el causal salud después que se van las mujeres, te diría, en forma, digamos, una vez que se va la mujer, nosotros empezamos a hablar entre nosotros y empezamos a conversar entre nosotros y en esa conversación salen las cosas. Muchas veces uno no ve, otro lo ve. Yo te decía que revisando las historias clínicas del... O sea, a medida que nosotros empezamos a trabajar, cada vez había más mujeres que accedían a la práctica con el tiempo que mujeres que no accedían. Las limitaciones estaban dadas después, si teníamos que hacer una internación y teníamos que ir a llevar al servicio que internaba, cómo íbamos a hacer nosotros, todas esas justificaciones y esas estrategias que buscábamos, por lo que decíamos antes, para que esto se diera lugar. El causal salud lo trabajamos así, digamos, no tengo una receta para darte, pero tratando de entenderlo, tratando de... Creo que tiene que ver con eso lo que te decía antes de venir de un servicio que ya tenía una impronta de trabajo integral, que se paraba distinto en la salud. Hoy ya no puedo volver atrás. Hay una cosa que también entenderla... Tener una perspectiva de derechos y tener una perspectiva de género dentro de la visión, te cambia la mirada, ya directamente como que tenés otra manera de ver. Eso creo que es, nos corrimos, por eso te digo, nos corrimos de una manera de mirar biológica. Y te diría que eso ahora es una deuda, ¿no? Quizás es una de las cuestiones... Yo visualizaba cosas que nos faltan. Por ejemplo, esto, empezar a visualizar mujeres, como decía el otro día Dora Barrancos, el tema de la contingencia, embarazo como contingencia, poder individualizar la contingencia, poder pensarse desde los espacios de obstetricia que hacen controles. Hoy están apareciendo nuevas cosas que nos planteamos como desafíos para poder avanzar. Es un trabajo continuo. Yo no tengo una respuesta de cómo lo trabajamos, pero fue así, pensando, ¿no? Entre todos, tratando de entender lo que les pasaba a las mujeres. Las mujeres te dicen todo. Si no se las escucha uno, están ahí las causas. Una cosa para... Me parece que en realidad es esto. No hay mucha diferencia entre causar salud y que sea legal. El tema es el marco en el que uno lo hace, digamos, ¿no? Como que lo que incluiría la ley sería que alguien, nada más con expresar la voluntad de interrumpir, se lo haga. Pero la verdad es que un embarazo continuo cuando alguien no quiere, consecuencias trae para la salud de esa mujer, digamos. Entonces, me parece que en ese sentido es que uno va escuchando un poco por dónde van esas consecuencias y después trata de articular y de poder circunscribirlo en la historia, pero básicamente es buscar alguna cuestión más ligada a lo subjetivo, a lo social o a lo físico. Perdóname. Sí, sí, por favor. Dentro de causar violación también hubo una amplitud, digamos, ¿no? Pasar desde la violación de una mujer, un ataque, digamos, repentino, a escuchar a una joven diciendo que fue a un boliche y que no estaba consciente. También en ese causal trabajamos, digamos, y fuimos creciendo para entender que esa no era una relación sexual consentida, que bueno, la ley en ese sentido es más fácil para justificarla, ponele. Pero bueno, siempre fue trabajándolo mucho entre nosotros para encontrar facilitadores que permitan que la práctica se haga. Todos los que hacemos en general, estamos en esta situación, consideramos que toda mujer que viene y dice voy a interrumpir es un aborto legal. El problema es cómo hacemos y qué circunstancias vivimos en los equipos para poder darle lugar. Justamente por la ausencia de una política pública, como vos decías, por esas tres guías artesanales que hacen que podamos dar esa respuesta. De cualquier manera, yo vengo de una época que pensar hoy esto, yo sé que estamos deprimidos y que tendría que ser mejor, pero es un cambio. Hemos vivido ciertos cambios también, pensar que podamos discutir en los espacios y que en un hospital público se pueda hacer. No alcanza, yo sé que no alcanza, pero también hay como algo que está moviendo y que va a poder posibilitar, ojalá, este debate en el Congreso de la ley. Y en causar violación también lo que aparecía como obstáculo es el tema de que sea dentro de, en el contexto de una pareja también, ¿no? Claro, claro. Eso era como muchos equipos planteando, digamos, en ciertos equipos que no son, digamos, los más amigables, planteando esta cuestión, están mandando cualquier cosa, mienten, si su pareja no es violación, y esas cuestiones son cosas para trabajar y para... Bueno, nosotros planteamos directamente a relación sexual no consentida y para cargar, pero bueno, es muy importante. Sí, a veces hay que hacerlas hablar a las mujeres, esto también es, bueno, nosotros decimos cuando hacemos las entrevistas que esto es lo desagradable, que tenemos que meternos en la vida personal de las mujeres y preguntarles cosas de la vida privada y les explicamos, mira, es para poder justificar, porque no tengo, a mí no me interesa, no tendría por qué estar planteando algo, por eso digo que en sí mismo también son todavía derechos sexuales que no están reconocidos y que están constantes, por eso, claro, es eso, es eso, pensar eso. ¿Tiene que ver con la felicidad? ¿Es que en el final está, después del ejercicio, 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 del ejercicio? Nosotros estamos en un servicio de adolescencia, así que recibimos mujeres por abajo de... ¿Por debajo? Sí, por abajo de... nosotros atendemos hasta 20, pero bueno, sí. Bueno, ahí hay un tema, ¿no?, donde nuestro protocolo de provinciales viola el derecho porque un protocolo está por abajo de un código civil que autoriza a las mujeres por arriba de los 16 años a consentir todas las prácticas y a aquellas más jóvenes todavía, aquellas prácticas que no ponen en riesgo su vida. Este es otro debate que nosotros tenemos que tener en el equipo y que debemos que trabajar porque el protocolo dice eso, pero nosotros tenemos que responder a una instancia que sería legal que esas mujeres accedieran. También requiere de ciertas intervenciones para poder llegar a hacerla. Nosotros hicimos intervenciones, tenemos muchas intervenciones en adolescentes por la característica del espacio que tiene, que se dedica, así que tenemos casi la misma cantidad de adolescentes que de adultas. En nuestro caso, no fue un límite, no es un límite, no es un límite escuchar a una jovencita venían de... solas, acompañadas, digamos, como vienen las adolescentes, en nuestro espacio porque es un espacio que tiene un recorrido, digamos, y que tiene un perfil que ameritaba que eso se pudiera hacer. En general, en la forma de trabajo, nosotros lo que vimos es que tenemos... fueron muy pocas las veces donde los adultos no firmaran con el consentimiento siempre de la joven. O sea, se hace un trabajo en esa entrevista donde muchas veces las adolescentes no quieren decirle a sus madres o a sus padres o a la persona con la que puedan venir que requiere el consentimiento de ese protocolo que lo firme, pero cuando uno hace la entrevista y se toma el tiempo de la entrevista, se trabaja con eso y en general hemos tenido apoyo. Hemos tenido apoyo de muy pocos casos, no recuerdo, no recuerdo un caso realmente que tuviéramos que recurrir al recurso local, digamos, al sistema de protección. Por otra parte, dentro del causal salud, las menores de 15 revisten un... si tienen un causal físico, ahí hay como, digamos, un facilitador para interrumpir un embarazo, porque el causal salud ahí coincide... o sea, hay una fuerte cuestión, ¿no? Y una invisibilización por parte de los equipos de que esas mujeres que son menores de 15 seguramente fueron sometidas a una relación sexual no consentida. Entonces, si uno amplía la consulta y uno se mete dentro del tema, aparece el tema del no consentimiento y hay causal, digamos, como sencillo. Sí, por eso la respuesta es sí, vienen las menores, hay dificultades con eso, porque, bueno, nosotros tenemos más accesible el misoprostol que la MEU por un tema del servicio de ginecología que está cambiando, pero bueno. Y otro tema que, hablando de autonomía, es el tema de los servicios de anestesia, ¿no es cierto? Los servicios de anestesia son intocables y son servicios que se niegan en forma absoluta a responder y nosotros con eso tuvimos... y no tenemos cómo entrarle, digo, no sé si alguien sabe cómo se hace, porque una anestesista me lo dice, pero no, sinceramente, no, 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 es una dificultad. Está bien que con la MEU y con la paracelica se puede, pero una joven, quizás muy chiquita, ¿no es cierto? Hay una posibilidad de una sedación que podría acompañar, pero bueno, esa fue nuestra experiencia y no tuvimos ningún problema hasta ahora con las adolescentes y hemos tenido chicas muy chicas. ¿Cómo? Sí, sí. Hemos tenido chicas de 14, sí. De 11 también. Quería aportar a propósito de lo que vos estás contando, que otro desafío que tenemos hacia adelante, no, no es un desafío, sino que lo pusimos en práctica, esto de no volver a fragmentar a la persona en el modelo este que uno está optimizando y mejorando diariamente. Nosotros tenemos como premisa garantizar el derecho de las mujeres y cuidar, y cuidar de esas mujeres. Entonces, cuando hablamos de esta mirada compartida con otros, la trabajadora social, la psicóloga, buscamos también que esto sea en uno o dos encuentros, no, que vaya acá, que vaya allá, que vaya allá. Volver a repetir esas cuestiones también. Si se usan otros métodos como el legrado y cómo es el manejo con las semanas. El legrado es otro de los caminos, es otro de los procesos que tienen que vivir los ginecólogos para dejar la cureta y pasar la MEU, por lo menos en el hospital donde nosotros estamos, bueno, estamos un poquito mejor, están haciendo a MEU, pero fue todo un tema, ¿no? Abandonar una práctica totalmente incorporada, que es fácil de aprender. Bueno, ha sido todo un desafío que larguen la cureta y que den paso a la MEU. Esto para nosotros ya estamos en pleno proceso, la verdad es que hacemos más misoprostol, porque a nosotros es lo que nos permite lo que tenemos a mano, lo que podemos dar respuesta. Estamos en ese camino, estamos haciendo cada vez más a MEU, o estamos, desde que se incorpora la ginecóloga y que pudimos discutir estas cuestiones, vamos a poder avanzar seguramente con eso. Con respecto a las semanas, es todo un tema, el tema de las semanas. Nuestro código no habla de semanas, no pone semanas para la interrupción, pero es una realidad el tema de las semanas. Encontrar equipos que puedan resolver una semana gestacional grande, es toda una dificultad. Nosotros pensemos que estamos en espacios donde no estamos solos. Intervienen muchos actores, están los neonatólogos traccionando, y cuanto más semanas gestacionales, es más problema. Nosotros tuvimos semanas, tuvimos hasta 23 semanas en una situación de una malformación. En esas situaciones es más simple, es mucho más fácil cuando hay malformaciones, ¿no es cierto? De llegar a semanas, interrumpir en semanas. Pero, digamos que alrededor de las 20 semanas es lo que podemos bancar nosotros, lo que podemos bancar. El tema de las semanas amerita también una discusión, realmente, pero la verdad es que las mujeres recorren caminos desde las 9 semanas. Es raro que una mujer llegue a la... Salvo chicas muy jóvenes, quizás muy chicas, que esto se oculta, esto también nos ha pasado, y tuvimos dificultades también en ese sentido. Pero si no, las mujeres vienen de un largo camino recorrido. Y bueno, eso es todo un desafío. Es todo un desafío para el equipo, y nosotros a veces también por eso lo apresurados que estamos, lo desesperados que estamos para que la cosa se haga más rápido y que no lleguen a estas semanas gestacionales. También es un tema de política pública, ¿no? Porque esto sin duda sucede por eso, digamos. Sin política pública pasan estas cuestiones y nos adaptamos a estos males. Y hemos, si vos me preguntás si hemos tenido que denegar, si hemos tenido que hacer situaciones donde no pudimos dar respuesta, donde nosotros en esto, repito, no es un lecho de rosa, somos 5 o 6 personas, bueno, son muchos 5 o 6, somos menos todavía, y en el servicio de obstetricia es donde resuelven los problemas más complejos, ¿no? Porque son las semanas gestacionales altas o porque tienen situaciones de salud de las mujeres también comprometidas. Son muy pocos y, bueno, están haciendo su propio camino también dentro del servicio. Así que es complicado. No, el protocolo no es a veces un límite, por eso te digo que es un tema de realidad, digamos. Esto también hay que entenderlo de alguna forma. Nosotros recibos, si nosotros tenemos, recibimos un embarazo de 22 semanas y esto es muy difícil de interrumpir. Es muy difícil. Esto por eso decía, los buenos y los malos, cómo esto genera y cómo esto dispara situaciones, ¿no? Porque hay que estar adentro de los equipos. Yo no justifico nada, las mujeres no tendrían que pasar por eso, no tengo ninguna duda, pero para nosotros es muy complejo avanzar. Somos uno de los equipos, no sé, debe haber más, pero debe haber tres equipos, yo creo, en la provincia de Buenos Aires, que pueden terminar embarazos de más de 20 semanas. El desafío es que las mujeres lleguen antes, el desafío es que las mujeres no tengan que pasar por eso. El desafío es que estos equipos de primer nivel, como él decía, desorganizados se organicen. Por supuesto que el desafío es la ley, pero mientras tanto, las mujeres están conociendo su derecho y acuden y tenemos que dar una respuesta. Ese es el desafío, que las cosas se resuelvan antes. En relación a las denuncias que se hacen a la información de hacer una denuncia o no en el caso de una mujer que muchas veces no llegan al segundo nivel por el miedo de esa denuncia. Yo soy estudiante de medicina y algo que estoy todavía en carrera, en la UBA, y algo que te dicen en medicina legal es que el caso del aborto, el aborto se denuncia en un hospital. Entonces, mi pregunta es si en los hospitales, cuando nosotros estamos, nosotros desde la facultad estamos a veces, desconocemos el mundo de ese segundo nivel. Y bueno, la pregunta es eso, si hay claridad entre los profesionales sobre que la denuncia no se hace. Yo creo que la denuncia, la claridad entre los profesionales es bastante clara, que ya no se hace la denuncia. Yo te podría decir que no se hacen los espacios de la denuncia. Ahora, como hablábamos de la autonomía de las instituciones, la autonomía de la universidad es otro espacio donde a mí me pasa que vienen a rotar, estoy haciendo una consejería y vienen a rotar los chicos que están cursando medicina legal y no entienden nada. Es totalmente distinto a lo que le dijeron. Lo que se dice en las instituciones es totalmente ilegal. Lo que dice la denuncia no se hace a la mujer sino al caso de la voz. Bueno, ya. Hermoso. Es el eufemismo. Es maravilloso. Es maravilloso. Bueno, eso tiene que ver con una postura política clara, con una postura, ¿me entendés? O sea, esto es así. Lo único que puedo decirles es que está muy bueno que ustedes se acerquen, hay información que pueden acceder y que, bueno, en la medida de lo que puedan hay que tratar de confrontar eso. Bueno, yo sé que hay en la facultad, en las universidades, aún en la UBA, que son menos. Ahora me enteré que hay un grupo de estudiantes por el derecho a decidir que están abriendo también, se va a abrir una calle de la libre. Digamos, hay muchos, sí, lo sé, tengo mis hijas que están en la UBA y están tratando de, son una minoría, también siento una minoría, pero bueno, estos espacios. Lo que, medicina legal es totalmente, no sé, del milo, no sé, creo que es. No, no sé si todos me dejan de leer el código, porque hay cosas que no quedan inscritas como prácticas y que en la UBA tienen una actividad real, ¿no? Es verdad, que es el siglo 86, y el año mismo la actividad. 21, claro, nunca cambió. Es algo que ahora es nuevo y entonces no llegamos a formar la ley y es la misma. Lo que es real, como decían, es que lo que fue cambiando fueron nuestras prácticas en relación a las consideraciones, ¿no? El fallo FAL es un fallo muy esclarecedor porque lo primero que viene a decir es, miren, desde salud no tienen nunca más que pedirle permiso a la justicia para las cosas que no son ilegales. Entonces, el artículo 86 divide claramente qué es punible porque en nuestro país sigue habiendo causas de punibilidad del aborto. No es que el aborto, por eso decimos, bueno, es muy importante la ley del aborto solamente por el pedir de la mujer únicamente. No es así hoy. Digamos, el aborto no es legal sin causales. En nuestro país es legal con causales o es no punible por causales. No es legal. Hay a lo mejor alguna diferencia que también como médicos o como efectores del equipo de salud tenemos que saber. El aborto no es legal, pero tiene causales en los que no es punible. Y no es punible por esto que hablaban los compañeros, por violaciones o por afectación. En ningún lugar del código dice que el equipo de salud tiene que denunciar, digamos, ni a la mujer ni al aborto. No hay ninguna cosa. Pero estas cosas nos van a instalar y también en esto es muy importante así como aprendemos a tener lectura crítica para ver qué medicamento está o no permitido, establecido, tiene evidencia científica. Estamos muy formados en la evidencia científica para utilizar medicamentos, sin embargo, tenemos poca lectura crítica y no, esto no es responsabilidad de ustedes como estudiantes, obviamente, pero tenemos poca lectura crítica en qué cosas podemos y qué cosas no podemos hacer. Todos aquellos que venimos trabajando más en la interrupción legal decimos, bueno, no hay ninguna cosa hoy que sea punible porque la realidad es que siempre tiene consecuencias para la salud continuar con algo que uno no desea. Entonces, sin embargo, tenemos que encontrarle la forma porque no nos alcanza con decir, bueno, la mujer vino y pidió interrumpir. Hoy tenemos que buscar la forma, pidió interrumpir, entonces, esto afecta a la salud porque conlleva a un riesgo. Pero me parece que es muy importante empezar a tener alguna lectura de no hay ningún lugar ni ahora ni antes porque es el mismo código desde hace casi 100 años que nos dice lo mismo. Hay en las páginas, yo te decía, del Ministerio, hay justamente un comunicado que se refiere a eso, digamos, como para llevarle al docente un... ups, ups. Lo que necesitan el plenario es una actividad fría cuando no hay otra vez que a partir de ahí es que... ¿Y qué dicen desde Natividad? ¿La usan al revés? La usan al revés. ¿La usan al revés ni la actividad fría? La usan al revés porque Natividad Fría en realidad lo que puso justamente en tensión fue al revés, que hay una cuestión que tiene que ver con el secreto profesional y con que violar el secreto profesional es justamente usado al revés en caso de Natividad. También es importante saber que desde el marco legal no hay acciones exceptuando este último fallo en primera instancia con esta médica del Maitén que tampoco está acusada de... digamos, ¿no? El aborto no está acusada. Tampoco este fallo dice que tuvo que ver con la muerte de esta mujer, ni siquiera que el aborto tenga que ver con la muerte, que el causar de la muerte, digamos, pero después también hay que derribar los fantasmas en estas cosas, ¿no? No hay médicos procesados por haber hecho interrupciones. Hay un único caso de médicos procesados por no haberlo hecho en una mujer que en el caso Acevedo que es una mujer que llegó a judicializarse la interrupción porque no hicieron la interrupción una mujer que tenía un cáncer de mandíbula continúa con el embarazo porque no realizan la interrupción y fallece fallece la mujer y fallece la niña que nace en las 23 semanas en menos de 24 horas, digamos. Ese es el único caso y el primero que para nosotros también es muy importante porque están procesados por no hacer, no por hacer, sino por no hacer la práctica de la interrupción. Y la provincia de Buenos Aires con una sanción concreta por no haber respondido al famoso caso del fallo FAL que tuvieron que después exactamente resarcirla, ¿no? Públicamente. Hay un episodio que grafica la vigencia de lo que compartía la compañera es que hace un año en un centro de salud apareció un cartel en Morón, claro que, digamos, teniendo esa trayectoria alguien que llegó ahí puso un cartel diciendo que en caso de que acude una mujer en situación de aborto había que hacer denuncia y demás. En realidad lo traigo como un ejemplo positivo porque la reacción fue inmediata de todas las organizaciones, digamos, pagó un costo político el gobierno en ese momento tuvieron que correr al director de ese centro e inmediatamente dieron marcha atrás. Pero me parece que también teníamos un problema con los jefes guardias del domingo que, no me acuerdo del apellido, no lo voy a mandar al frente acá, pero que sistemáticamente denunciaba a todas las mujeres y tuvimos que sancionarlo por eso, digamos, por denunciar a las mujeres. ¿Querés que... Sí, el tema de la denuncia, digamos, ya está como... Que en el hospital Fernández también hace unos años hubo unas denuncias de unas médicas y ese caso se judicializó y dijeron que el secreto profesional era superior, digamos, que correspondía respetar el secreto profesional, con lo cual hay algo de doctrina en relación con esto. Ah, hay alguien más. El caso del hospital Fernández es muy interesante porque en el caso del hospital Fernández el que inicia la denuncia es la pareja, ¿no? Y que lo que denuncia es cuál era el derecho de él como padre, digamos, que no había participado en la decisión de la interrupción. Entonces, ahí, además de... Ese fallo es muy importante porque es un fallo que además de marcar que no había ninguna instancia ilegal en la interrupción, lo otro que marca es que por el secreto profesional no hay que no solo no preguntarle sino que lo que este hombre denuncia es que no le informaron, que cuando fue a preguntar sobre la salud de la mujer el equipo no le informa cuál era la práctica que estaba haciendo. Es muy importante porque al revés refuerza la autonomía de la mujer y la imposibilidad de violar el secreto profesional. Y hay también un fallo ejemplificador que justamente es del juez que ahora intervino en el caso del Maitén es un juez que estuvo tuvo una sanción simbólica porque me acuerdo que era una multa irrisoria pero la multa pero lo interesante es que fue a raíz de que él detuvo la interrupción legal de una niña que había sido violada. Ese juez después estuvo en el caso del fallo de primera instancia del caso del Maitén que recién contaba Patricia hay digamos también al revés de todo lo que se piensa digamos del miedo legal todo lo contrario aparentemente los tratados internacionales el derecho está. Sí, yo creo que también me parece que en estas experiencias que ustedes están compartiendo y en esta interpretación acerca de lo que es la salud aparece la importancia del enfoque de género y de derechos humanos a través de vos decías la escucha de las mujeres a través de la recuperación de la voz de las mujeres y que esa voz alcanza por sí misma para pensar la noción de salud ¿no? Entonces me parece que en ese sentido me parece que la teoría feminista nos ha ayudado y nos sigue ayudando bastante para pensar la subjetividad pensar la autonomía y escuchar esa voz y la importancia que tiene esa voz para pensar un problema público y para poder transformar las prácticas no solamente desde lo individual sino en una política pública que es lo que necesitaríamos Bueno ¿alguna otra pregunta? Bueno les agradecemos muchísimo a Guido y a Mara y a todos ustedes y a todas ustedes ahora vamos a hacer un breve receso y después tenemos la conferencia muchas gracias aplausos 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 Gracias.